Hola, ¿cómo estás? Te saluda a tu servidor, Luis Sosa. Y bueno, en este video quiero hablarte de la clave, lo más básico que tienes que saber para tener éxito en tu negocio multinivel. No es ningún secreto, no esperes ningún secreto, es muy simple. En este negocio, como en la vida en general, como en cualquier otro negocio, como en las relaciones interpersonales, la actitud es la clave. Dice por ahí alguna frase que alguna vez escuché, la actitud lo es todo. Y es que es cierto. Para platicarte un poquito de este tema, quiero contarte una historia. Mira, en este momento voy regresando de una presentación de negocio de la compañía en la que estoy en este momento, The Future Global Vision. ¿Ok? Entonces, ella pues conoce mejor la ciudad y todo. Yo no soy de aquí de Guadalajara, entonces ella sabe moverse más rápido. Y le digo, dame un ride, por favor. Bueno, pues ahí vamos para allá. ¿Por qué fui? Lo primero que te quiero compartir. ¿Por qué fui? Me entero 15 minutos antes, me entero por Facebook. Me entero a través de una persona que hace una publicación ahí. Y me doy cuenta que viene a Guadalajara el número uno, ¿ok? El líder número uno de la compañía iba a estar aquí en Guadalajara. Yo, bueno, pues tuve el gusto de conocerlo hace algunas semanas en Aguascalientes y tenía que ir a saludarlo. Y lo que más me interesaba es ir a aprender. Y la verdad es que una de las cosas de esta industria, de este negocio de redes de mercadeo que más me gusta es lo que muchas veces he comentado. Hacer lo que más te gusta hacer cuando quieres. Y no cuando puedes o cuando te dan permiso. Entonces, eso es padrísimo. Entonces, así que como eso es algo que yo quería hacer, pues lo hice. Y le habló a mi esposa y le digo, ¿sabes qué? Javi, va a darme un ride, por favor. Llévame a ver una presentación de Future Global Vision. Y va a estar Héctor Saldaña. El número uno, el líder número uno de nuestra compañía. Perfecto. Entonces voy para allá. Y de entrada, de entrada, cuando me deja ahí mi esposa, ni siquiera llevaba yo la dirección. Es decir, lo que alcanzé a ver es que era en Herrera y Cairo, la calle, ¿no? Entre Avenida López Mateos y ya no vi la otra calle. ¿Por qué? Porque la computadora se reinició, empezó la actualización y ya no alcanzé a ver. Entonces, de entrada ni siquiera llevaba un domicilio exacto, pero tenía más o menos referencias. Entonces, llegando ahí, me dice mi esposa, ¿y cómo vas a saber dónde es? Pues no sé, ahorita le busco, ¿no? ¿Y cómo te vas a regresar? Pues no sé, encontraré la forma. Lo que quiero decirte es que cuando tú tienes una actitud positiva, cuando tienes la actitud correcta para lograr lo que tú quieres lograr, pues siempre vas a encontrar la manera y todo lo vas a ver bien. Y cuando todo lo ves bien, todo se pone a tu favor. Por favor, no tardé ni dos minutos en encontrarme a una persona que le pregunté, oye, ¿no sabes si por aquí va a haber una presentación de negocio de la compañía Future Global Vision? Me dijo, ah, sí, es aquí. Él iba a la misma presentación, ¿no? De entrada. Entonces, se da la presentación, termina y me quedo ahí un rato platicando, haciendo amigos y demás, haciendo negocio también. O sea, hasta negocio salió ahí. Y resulta que en la plática, pues, te digo, estoy haciendo amigos. Y le digo a, se llama Jaime, ¿no? Jaime, este, pues ¿para dónde vas? ¿No? ¿Traes carro? Sí. ¿Para dónde vas? No, pues para la carretera te dicen, están. No sé bien ni dónde queda, porque no conozco bien acá, pero sé que es lejos. Y le digo, bueno, pues no seas mala onda, dame un raya al tren ligero. No, el tren ligero me trae directo aquí a la casa, a tres cuadras. Perfecto. Entonces, resulta que agarra y ya cuando llegamos al tren ligero le digo, pues aquí déjame. Me dice, no hombre, vamos platicando, mira a gusto, te llevo hasta tu casa. Me trajo hasta la casa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de entrada llegaba a un lugar, iba a un lugar que ni siquiera conocía bien la dirección, ¿ok? Pero sabía por dónde estaba y yo tenía el afán de llegar porque quería ir a aprender del número uno de la compañía, ¿ok? Cuando estuve ahí, la verdad es que en ningún momento me preocupé por cómo me iba a regresar. Es más, en mi mente ese tema estaba resuelto. O sea, en una de esas hasta me venía caminando. No sé cuánto me hubiera tardado, a lo mejor dos, tres horas, no sé. Pero en una de esas hasta me venía caminando, ¿no? No era un tema que me preocupara, ¿no? Digo, evidentemente, pues podía tomar un taxi, ¿no? Pero un taxi hubiera sido como la salida más fácil. Yo iba como con la idea de que de alguna manera iba a encontrar la forma de regresar. De alguna manera. Y la encontré. Entonces, lo que quiero decirte es que cuando tú tienes la actitud positiva, todo se alinea, todo se conjuga hacia tu favor. Todo lo ves con buenos ojos, todo te parece bien. Entonces, en consecuencia, te sientes bien. Y ¿sabes qué pasa? Que eso se transmite. De hecho, en un momento dado, no sé cómo, terminé rodeado de un grupito de personas platicándoles de mi experiencia en Future Global Vision, contándoles que hago este negocio desde casa, que luego a través de Internet, que estoy casado, que tengo cuatro hijos. Les empecé a contar mi historia de cuando llegué a vivir a Guadalajara, de que el mes pasado gané ocho veces más lo que ganaba de sueldo en el primer trabajo que conseguí aquí en Guadalajara. Y de un momento a otro estaba rodeado ahí de un grupo de personas. Porque te encuentras con un grupo de personas que tienen la misma actitud positiva que tú. ¿Ok? ¿A qué voy con esto? Si tú te dedicas a los negocios o simplemente vives, o sea, no estás en este mundo, y de repente todo lo empiezas a ver con malos ojos, todo te parece mal, parece que el mundo conspira en tu contra, etcétera, etcétera. Quiero darte una noticia. Eso es lo que tú crees, es tu percepción. Lo único que estás viendo es tu reflejo en los demás y tu reflejo de lo que eres en lo demás. Me refiero a personas y cosas, situaciones, circunstancias. ¿Ok? Si la compañía tiene un plan de compensación, te parece que podría estar mejor. Si la compañía tiene un empaque del producto, lo ves mal, podría estar mejor. Si el producto viene en cierta presentación, híjole, es que está mal, podría estar mejor, etcétera, etcétera. Si la compañía lanza una promoción para motivarte a ti y a tu equipo, y a ti no te pareció la promoción porque te parece demasiado ratadora, o demasiado fácil, o demasiado lo que sea, híjole, discúlpame, pero así no vas a lograr nada ni en la industria de mercadeo en red, ni en cualquier otro tipo de negocio. ¿Ok? Entonces, como tú sabes, en nuestro... Bueno, no sé si sepas, a lo mejor es el primer video que ves, pero, pues en nuestro equipo contamos con un sistema que trabaja a través de internet para ti y que puede hacer este negocio desde casa con un sistema automatizado. Incluso, si tú tuvieras a la mano ese mismo sistema que nosotros tenemos, si no tienes la actitud correcta, ni siquiera el sistema va a trabajar para ti. O sea, ni siquiera eso. Oye, está comprobado, a tu mundo le funciona y a mí no. Pues, ¿cómo te va a funcionar? No tienes la actitud correcta. ¿Ok? Entonces, este es quizá uno de los mensajes más importantes que he dado. Tengo por ahí grabados algunos entrenamientos de cosas técnicas y tácticas y estratégicas y demás. Pero todo eso de nada te va a funcionar si no tienes la actitud correcta. ¿De acuerdo? Entonces, si estás viendo este video en este momento, no es obra de la casualidad, comienza a cambiar tu forma de pensar y va a transformarse tu vida. Comienza a... Procura, vaya, procura estar inyectando únicamente pensamientos positivos en tu mente, únicamente aliméntalo de cosas positivas, de buenas lecturas, de buenos audios. Ve cosas buenas en la televisión. Si lo vas a ver de cosas buenas, constructivas. Si estás en internet, bueno, pues asegúrate de estar no solamente perdiendo el tiempo, sino enfocando tus esfuerzos y energías en estar recibiendo solamente cosas positivas. ¿Ok? Entonces, vas a ver cómo tu vida, tu mundo entero va a empezar a transformarse e incluso tus ingresos económicos van a mejorar. Esa es la clave básica para todo emprendedor, para todo un networker que quiere ser exitoso en este tipo de negocios. Te mando un abrazo, mi nombre es Luis Sosa y que Dios te bendiga.